Una exitosa cirugía de alta complejidad realizada por médicos del hospital Edgardo Rebagliati hizo posible que hoy, una mujer en gestación de 38 años de edad, pueda continuar en la dulce espera de gemelas. A Magali se le presentó una complicación severa durante el embarazo y le diagnosticaron síndrome de transfusión fetofetal. En el que sus dos bebés, porque son mujercitas, comparten una sola placenta y debido a que comparten una sola placenta, una de las bebés le transmite bastante sangre a la otra bebita y una de las bebitas se queda muy anémica, que es la que se puso mal. Entonces, ellas están bien, normal, pero está mal la placenta. Entonces, al final lo que se planifica es una cirugía para operar la placenta y poder separarla para que cada bebé tenga su propia placenta. Los embarazos múltiples pueden tener muchas complicaciones, por lo que se requiere controles especializados. En el caso de Magali, el problema fue detectado a tiempo y se le pudo realizar una fetoscopía láser. Se hace una incisión de menos de un centímetro en la barriguita de la señora Magali y se introduce un fetoscopio y usamos un láser para poder separar la placenta y separar los vasos para que cada bebé pueda tener su propia placenta y así evitar toda la enfermedad que están teniendo las dos bebés. De no tratarse a tiempo, esta anomalía puede producir en un 90% la muerte de los dos fetos en el útero o que se produzca un deterioro agudo de uno de los mismos en el cuarto o quinto mes de embarazo. El día que organizamos la cirugía, una de las pequeñas estaba en muy mal estado, estaba deteriorándose de forma muy rápida, probablemente entrando a una etapa de deterioro severo, de las últimas 12 horas de deterioro fetal severo. Gracias a la cirugía, ahorita en este momento, los bebés han recuperado la cantidad de líquido. El estado hemodinámico que lo hacemos con prueba Doppler se ha recuperado totalmente y en este momento las dos bebés, gracias a Dios, están muy bien. Una intervención riesgosa que salvó la vida de sus deseadas gemelas, solo queda esperar su nacimiento lo más cercano al término de la gestación. ¡Gracias!